Eduardo, ¿qué recuerdos quedan de aquella final del 86? Todo lo bueno, todo lo lindo, y se vivió en la casa, por eso es parecido a lo que se va a vivir ahora, seguro. A lo mejor todavía más euforia de aquella todavía porque el hincha por todo lo que ha pasado tiempo atrás, entonces está más ansioso todavía, dejó a Boca afuera, como hizo en los sudamericanos y la ganó, está bárbaro para que también ahora dejarlo y ganar, hay cosas especiales que han sucedido, entonces hace de que esté ese condimento. ¿Cómo se vivía el vestuario de aquel 86 pensando en las figuras que había, referentes, verdaderos caudillos, que hoy viéndolos a la distancia es difícil recuperar esos personajes? Lo que pasa es que distinto a ese equipo había jugadores aplomados, yo no sé, yo tuve equipos que tuve 7 titulares de la selección del 78, ya estaban acostumbrados, tenían más experiencia, ahora tenés pibes, yo era pibes a los 21 años, ahora los pibes son a los 15, a los 16 años están jugando en primera, entonces hay jugadores que son nuevitos, que no tienen la experiencia y que van a vivir este mundo, en esa época tenía jugadores de experiencia, más aplomados, pero toda la adrenalina vivía a full durante la semana, la estructura de River era distinta, se entrenaba ahí mismo, no estábamos en el 6a, entonces era entrenar a estadio lleno, a cancha auxiliar llena, y eso hacía desde que vivieras momentos tremendos, que te mantuvieras hasta el último final, con una motivación de decir, ¿cuándo empieza y quiero entrar? Claro, eso es lo que le está pasando a los jugadores ahora. Lamentablemente no le tocó jugar esa final del 86? No, me lesionó dentro de la semana, parecido a lo que le pasó a Morá, a mí me dijo todo bárbaro, todo bárbaro, pero en el momento lindo así, pero estuve compartiendo con ellos desde el banco, me sentí un campeón más, y disfruté, no del campo, sino de afuera, de al costado de la cancha, el monstruo eso, por eso la presión que ejerce estar en un campo de juego así, y más en los momentos tan tan especiales que son como estos. ¿Qué ha significado River en su vida? Y todo, porque yo desde acá de este pueblo me hice mis primeros pasos acá en el lugar de Rivero, y de acá después me fui a Racing de Córdoba, y Racing de Córdoba me hizo una travesía a probarme a River, y Rivero me dio todo, el nombre, el nombre deportivo, me hizo conocer parte del mundo, me llevó a conocer a los mejores jugadores, me dio un bienestar, me hizo en ese sentido famoso, que no pensaba que iba a llegar a eso, o de nombre, o estar en la televisión, y bueno, todo eso lo dio Rivero, todo lo que me dio Rivero, por eso amo Rivero. Hasta hace poquito su hijo jugaba así en River, cuando volvía al Monumental, cuando recorría esas instalaciones, ¿qué sensaciones surgieron? No, 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 tremendo, tremendo, yo me iba a Ezeiza a verlo jugar, y de ahí nos veníamos con la combi con ellos, hasta el Monumental, y ahí en la confitería analizamos el partido de él, charlábamos, después yo a la noche me venía, pero previo a eso íbamos a caminar el Monumental, está en tu casa, está en tu casa, es así, si algún día me quieren cremar, yo le decía a mi señora, tirame un poquito allá en River, porque es la vida, la vida deportiva grande la hice ahí.